Con el objetivo de verificar la atención que se brinda a la población en los servicios de salud, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Dr. Hugo Monroy, el viceministro de Hospitales, Dr. Miguel Ángel Borrallo, y el viceministro de Atención Primaria en Salud, Dr. Erick Muñoz, realizaron una visita de supervisión en el Hospital Roosevelt a las 10 y 10 de la noche del día jueves 16 de enero. Durante su recorrido, las autoridades de salud conversaron con familiares de pacientes que se encuentran en el centro asistencial. Estamos haciendo estas visitas para realmente darnos cuenta de la realidad de nuestro sistema de salud en lo que son los hospitales San Juan de Dios y el Roosevelt. Y lo que queremos es descentralizar para que ya la atención primaria en salud, el primero y el segundo nivel sean fortalecidos para que ya no haya tanto congestionamiento en los hospitales. También platicamos con familiares de pacientes que están afuera. Es inhumano que estén bajo la intemperie, aguantando frío, cuando llueve se mojan y después ellos se enferman y son los pacientes que tenemos aquí. Hablamos con ellos y también nos vamos a preocupar de estas personas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.